Apuntando hacia la bioeconomía en las unidades de producción, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales realizó el lanzamiento oficial del Manual para el Manejo y Reproducción del Armadillo. Se llevó todo un proceso para poder decir también podemos producir en cautiverio armadillo y donde nuestros más viejos o criaderistas han venido compartiendo también esta experiencia con los que hemos venido validando que sí se puede reproducir el armadillo en encierro. Este manual se realizó con el objetivo de lograr diversificar los ingresos basados en soluciones de la naturaleza, en vías del fortalecimiento de la economía de las familias protagonistas. Especies como esta es parte de esa cultura, verdad, como por ejemplo nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes que están acostumbrados por un tema ancestral a consumir especies como esta y que en estos momentos les damos alternativas para bajar siempre la presión al recurso y siempre estar consumiendo especies tan importantes. El manual será entregado a zoocriaderistas del país, además será divulgado en las diferentes plataformas digitales del Marena y compartido con las demás instituciones que forman parte del sistema de producción, consumo y comercio. Una forma muy amigable, bien resumida en palabras muy populares, verdad, para poder decirle cómo lo pueden hacer, qué es la especie, cómo se reproduce, cómo identificas a la hembra, cómo identificas al macho, cuál es el tratamiento que le puedes dar. Alicia Martínez, Crónica TN8